Un euro ida y un euro vuelta, ese es el precio que hay que pagar para ir a la punta de Teno. La línea 369 ha comenzado a funcionar. Uno de los objetivos, la dinamización de Buenavista, gracias a la regulación del primer espacio natural en Tenerife. La carretera está en perfectas condiciones y lo que pretendemos es decir, que vengan esas personas y además que vengan a Teno, vengan a Buenavista también. Hoy hemos podido comprobar cómo es un complemento maravilloso disfrutar de la punta de Teno y de la plaza Los Remedios del centro de Buenavista con su mercadillo. La propia dinamización económica del municipio, donde las distintas paradas en distintos lugares del casco, tanto del casco como en las vías anexas al casco, pues yo creo que van a dar un beneficio económico y a una dinamización comercial del municipio. El espacio ha sido habilitado para la llegada de Titsa, a pesar de la polémica desatada en el seno de Buenavista. Hay distinción y variedad de opiniones. La gente de Buenavista se quejó, no se quejó por el rollo de la guagua. La gente de Buenavista se quejó porque quiere encerrar la carretera. Entonces a la gente no le interesa que cierren la carretera, es lo que te digo. Porque hay gente que viene muy temprano, otros vienen más tarde y otros... Pero la carretera, la gente con la guagua no tiene problema ninguno. Baños portátiles, empleados de Egesplan para mantener el espacio, acondicionamiento de los salones de los pescadores o un guía durante el trayecto. Estos son algunos detalles que marcan la diferencia con la punta de teno anterior. Algunos de los que visitan el espacio piensan así. La diferencia es que esto, es que conservarlo está como está. Yo he visto ahí unos cangrejos ahora mismo que vengo y eso yo no lo he visto nunca. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no hay gente que los moleste. Ni hay un barco, ni una patineta, ni un de estos de motor que va por ahí. Simplemente está el animal en su medio y yo creo que eso se ve muy pocas veces. Es lo que a mí más admiro. Nada es definitivo. Así lo han dicho y lo vuelven a repetir. Es un proceso que estará en continua evaluación. Está claro que es una prueba y que desde nuestra visión es la evaluación que vamos a seguir teniendo, que vamos a empezar para corregir posibles cuestiones, analizar qué problemas o qué circunstancias se dan. Por ahora, acceder a la punta de teno es posible en transporte público los fines de semana y festivos. De resto, acceso libre. ¡Gracias! ¡Gracias!